¿Qué es lo más importante para nosotros? O sea, ya sea como docente o como alumno, ¿no? Entonces, para nosotros esto es hermoso. Lo estamos, creo, empezando a disfrutar. Han hecho muchas actividades, también hacia afuera, hacia la sociedad, mostrando todo lo que los chicos son capaces de hacer, involucrando a la familia, con este concepto de trabajar permanentemente, ¿no? Educación a través del establecimiento, las docentes y la propia familia involucrándose. Sí, sí, totalmente. O sea, siempre la escuela, o sea, quiso esto. Pero este año es como que fue mucho más fuerte, o sea, el propósito de querer mostrar la escuela. O sea, una escuela que aprende, una escuela que tiene ganas, una escuela donde hay mucho trabajo que no se ve. Entonces, desde el principio de año nos propusimos con las docentes mostrar todo lo que hacemos desde las escuelas a través de los proyectos que llevamos a cabo, tratando de, o sea, relacionarlos con nuestra currícula, porque nosotros tampoco podemos debiarnos de eso. Pero sí tener en cuenta que esto es realmente algo que no se vive siempre. Entonces, que tenemos esta oportunidad y que debemos dar a conocer esta escuela. Creo que esta ha sido una de las primeras escuelas de Río Tercero y siempre se ha sentido un poquito relegada, un poquito alejada. Entonces, dijimos, este año le vamos a poner todo lo que podemos y vamos a mostrar lo que somos. No vamos a inventar nada, pero sí darle a conocer. Y ustedes creen que lo han visto con los proyectos que se han visto en la escuela, donde la participación de los padres creo que también es muy valiosa, ¿no? Porque están siempre sosteniendo nuestro accionar y yendo para adelante. Contento de venir a acompañar estos 50 años del jardín de la Gregorio Inés Pérez. Y bueno, obviamente es uno de los jardines más importantes y más emblemáticos de la ciudad por los años y obviamente por la generación de río Tercero que habrán hecho sus primeros pasos en la educación, ¿no? Y bueno, sobre todo también acá en esta escuela, la de Gregorio Inés Pérez, aquí en Barrio de Acuña, que tiene sus años, su trayectoria, que en una época fue secundario también, fueron los inicios de la escuela secundaria acá también. Así que muy lindo de poder acompañarlos, ¿no? Por supuesto, con los proyectos permanentes que van teniendo desde el área de la educación y mostrando a la sociedad todo lo que los más pequeños pueden hacer, involucrando a las docentes, involucrando a las familias como valor, digamos, en la sociedad. Bueno, seguro, seguro. Obviamente que desde la base del jardín salen ya los primeros valores para los niños, así que es la educación inicial casi diría más importante que podamos tener nosotros como chicos. Y bueno, sobre todo venir y recibir el cariño de los niños también es algo que a nosotros nos fortalece mucho el alma y el corazón. Y bueno, aquí en este jardín también creo que ya a partir del año que viene van a tener nuevas instalaciones. Ha sido adjudicado, es uno de los 3.000 jardines que se van a hacer en el país, similar como se está haciendo en la escuela de remedio escalada. Así que ya creo que ya está adjudicado y el año que viene ya este jardín de Gregorio Inés Pérez va a tener nuevas instalaciones. Muy feliz de poder compartir, que me hayan tenido en cuenta, que me hayan invitado, porque es como vos decís, fueron muchos años acompañando a todas las instituciones de la zona y el poder celebrar 50 años de historia, 50 años de enseñanza, 50 años de lucha en nuestro nivel, es realmente una alegría poder estar aquí. Y bueno, una de mis últimas cuestiones fue precisamente hacer la gestión para el nuevo edificio, pensando en la posibilidad de las salas de 3, 4 y 5, como es parte del proyecto educativo provincial, ¿no es cierto? Es parte de la política educativa de la provincia. Entonces, pensar, porque ustedes, si nosotros hacemos un recorrido, esta escuela está ocupando lo que era la antigua casa del director de las escuelas nacionales. Entonces, sus espacios no son lo suficiente cómodos ni agradables para albergar la cantidad de niños que tiene este jardín. Afortunadamente, dentro de las políticas, cuando sale la posibilidad de la creación de nuevas instituciones educativas, nuevos jardines, la construcción del edificio propio, yo no lo dudé, ¿no es cierto? Son muy pocas las escuelas que tenía en el departamento con esta situación, así que no lo dudé, iniciamos el trámite. Y eso también va a permitir que el jardín siga creciendo, porque por sus dimensiones no podíamos pensar en mucho más matrícula vía aulas que realmente eran reducidas para la edad. Así que, bueno, esperemos que pronto se concrete también este sueño que fue parte de un sueño mío y de toda la comunidad de la Escuela Gregoria.